El trabajo político personal, ¿cuál es tu balance? Algunos consideramos que ibas a ir por una diputación federal, pensábamos que ibas a contender, pero solamente en el caso tuyo y quienes manejan tu partido podrán saber qué decisiones se han tomado y por qué. ¿Cuál es tu balance de la administración? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es tu futuro político? Bueno, mira, precisamente yo en este mes de marzo cumplo 15 años de estar en la política, de ingresar al mundo de la política y orgullosamente a mi partido Acción Nacional. ¿Cuántos ingres tienes? Cuando fui invitado 35 años, yo ingresé a los 20 años, en marzo de 1997, me tocó entrar a la política y bueno, pues puedo decirlo que mi decisión fue la más acertada de pertenecer al partido Acción Nacional, por la invitación que me hizo en aquel tiempo mi padre. Y en estos 15 años he aprendido mucho, en estos 15 años he tenido la oportunidad de servir a mi partido, servir a mi comunidad y bueno, en esta ocasión pues que me toca ser presidente municipal, vamos a terminar esta tarea con mucho gusto, con mucho honor de hasta el último día entregarle a mi comunidad cuentas de lo que hicimos en el mandato que nos dieron, en la oportunidad que nos dieron de estar tres años, hoy lo vamos a poder hacer, hasta el día 16 de septiembre vamos a estar ahí, primero Dios con nuestra ciudadanía y bueno, pues vendrán otros proyectos, nos estamos preparando, la experiencia que hemos tenido en estos años me han servido mucho para cada vez tener mayor seguridad y la mayor firmeza de que para lo que he tenido vocación en mi vida es para servir y en eso quiero seguir, de cualquier trinchera donde me toque seguir sirviendo a la ciudadanía, pues vamos a hacerlo con muchísimo gusto. ¿Por qué no la Diputación Federal, Darío? Bueno, muy bien, porque pues no se dieron las condiciones para que en esta ocasión pudiéramos pensar en la Diputación Federal. ¿Se cambiaron el chip? Yo creo que no, de ninguna manera, yo creo que hay que siempre ser muy generoso con nuestro partido, siempre hay que pensar que alguien más puede tener la oportunidad de representarnos en los distintos puestos de elección popular como candidatos y después como servidores públicos ya en el puesto. En este caso Enrique Reina, ¿no? En este caso Enrique Reina, claro que sí, expresidente municipal, exdirector del área de obras públicas, hoy diputado, dirigente de nuestro partido, una vasta experiencia, un joven muy aguerrido y muy preparado y que merece también la oportunidad de estar en nuestro distrito, nos ha apoyado y lo vamos a apoyar, es la que llegue a la Diputación Federal. Leslie Pantoja. Leslie también, por la vía plurinominal, una joven pues muy talentosa también, hoy como diputada pues ha hecho valer, ¿no?, su voz como mujer, pero también como una mujer capaz, valiente. De éxito, dice ella. De éxito, bueno, pues sí, lo dice, ¿no? Oye, este, se comenta que ha habido calificaciones y descalificaciones fuertes sobre tu administración. ¿Tú cómo respondes a esos ataques o esas ponderaciones? Bueno, pues agradecer nada más las calificaciones y descalificaciones, pues agradezco las atenciones hacia mí, ¿no?, que puedan ver en mí a una persona que les pueda provocar la atención y que fije en sus miradas hacia mí y sus oídos y lo agradezco, aunque sean descalificaciones, pues al menos no soy ignorado y eso para mí ya es de interés, ya eso interesa y yo creo que debo de valorar, ¿no?, cada una de las calificaciones y descalificaciones, con todo respeto lo hago y cualquier persona que lo diga de una u otra manera, pues es digno de escucharse, ¿no?, y ver prospectivamente cómo puedo mejorar lo que se considere que no esté haciendo bien en este momento, pero yo considero, pues muy respetuosamente que hemos hecho el trabajo, que hemos sacado la tarea, a pesar de la juventud que tenemos, que había muchas, pues inquietudes en base a ello, yo creo que a pesar de nuestra juventud, creo que ha rendido más frutos la experiencia que pueda tener en estos 15 años y las ganas, la capacidad, la energía, porque para esto se necesita mucha energía, se necesitan muchas ganas el estar un día en nuestra ciudad, otro día en Armoncillo, el siguiente día en México y regresar y atender en la oficina y estar siempre buscando... No es cualquier cosa, ¿no? No, se necesita mucha, mucha energía y la verdad cuando uno va creciendo, cuando se es más adulto, van minándose esas energías y yo creo que aprovechar la energía de la juventud, pues es muy valiosa y ha sido para mí, pues, todo un aliado y, bueno, creo que seguiré aprendiendo, ¿no?, y esperemos que esas descalificaciones que se han hecho sobre mí, pues que, pues en un momento dejen de serla, ¿no?, para que sean positivas. Oye, Darío, en tu caso se cumple la idea de que los jóvenes, en caso de Acción Nacional, y también en otros partidos, ¿no?, pero en Acción Nacional, como el caso que refieres, sí se les ha dado oportunidad, ya han llegado a puestos de no solamente andar pegando calcas o poniendo mantas. ¿Cuál es, de alguna forma, tu recomendación para que los jóvenes que ven esta entrevista, que la leen, que la oyen, seguramente puedan tomar un parámetro de medición y decir, bueno, si Darío pudo, ¿cuál es la dinámica?, ¿cuál es la ruta?, tener buenos padrinos, acercarse al gobernador, ¿cuál es la situación?, porque seguramente ha de haber alguna clave, ¿no?, que puedas compartirnos. No, mira, es muy sencillo, yo creo que tiene que haber mucha conciencia ciudadana aquí en este aspecto de participar en la política. El joven tiene el deber moral de involucrarse dentro de la actividad política de su comunidad, del Estado, de su región, de su país. Una obligación moral tiene para con la ciudadanía, porque para eso en nuestro país, para eso los ciudadanos pagan sus impuestos, para que las generaciones tras generaciones se preparen en la educación, en todos los sentidos. Es decir, no se valen los ninis ni en la política. No, no se valen. Ni participo ni ayudo. No, no hay pretexto. Y creo que, pues, los mismos ciudadanos pagan sus impuestos, pagamos sus impuestos para que haya una buena educación y esa educación debe inmediatamente ponerse a disposición de la misma ciudadanía. Es decir, debe devolversele a la ciudadanía lo que hicieron por nosotros en algún momento, lo que hacemos, pues, por los niños o por los jóvenes. Y yo creo que si estas personas, niños y jóvenes o jóvenes, específicamente se involucran en la política, corresponderán con el ciudadano al momento de ya estar preparados para poder, por qué no, proponerse como posibles integrantes de los liderazgos dentro de sus partidos o dentro del sector gobierno, por qué no, y que eso haga, pues, que cada vez tenga más calidad del servicio público, que cada vez tenga más calidad los candidatos a distintos puestos de elección popular. Tú llegaste diputado local antes de los 30, ¿no? Sí, llegamos a los 26 años. ¿Cómo llegaste? ¿Por directo, por votación? Llegamos, así es, así es, por elección popular. ¿Convenciste a la gente? Así es, fue un orgullo y anteriormente fuimos síndico de nuestro ayuntamiento de Caborca y también regidor en la planilla en 1997, así de que pues ya tenemos toda una trascendencia y servir es lo más bonito que puede haber, ¿no? Entonces, que se capaciten, que aprendan, que tengan vocación, que tengan cierta responsabilidad y responsabilidad moral, decías tú. Así es, y que entiendan de que los jóvenes, por lo regular, en ciertas edades somos rebeldes y siempre nos estamos quejando de las malas decisiones que toman los adultos en los distintos puestos de servicio público, ¿no? Y, bueno, pues, en mí para compartirlo con los jóvenes es de que cuando yo tenía alrededor de 17, 18 años ya cabía en mí la conciencia de decir, bueno, pues, ¿por qué siempre me estoy quejando de las decisiones que toman otros por mí? Entonces, mejor yo voy a tomar las decisiones que yo creo que son las mejores para mí, para mi comunidad y fue cuando me decidí a participar dentro de la política. Así es de que, pues, es momento de que los jóvenes tomen las decisiones dentro del mundo de la política y que no se estén quejando de que otros las toman por ellos. Tu familia ha sido fundamental, me supongo, porque siempre ha sido muy sobrio tu manejo. Tú no te has visto envuelto en escándalos o en tomar ciertas ligeras cercanías con secretarias o con otras personas. No se te he ligado. Tú sabes a qué me refiero, tanto en el Congreso como ahora como presidente. No te has reconocido como un hombre ebrio o festejador, demás, ¿no? No, no, no. Yo creo que todo en la vida tiene medidas, ¿no? Y yo provengo, pues, desde mi niñez de una cultura deportiva, sí. Mi familia, mis padres, ¿no? Por supuesto. Siempre llevamos los pilares del padre y la madre, ¿no? Y todo lo que nos enseñan. Y además, pues, siempre me impulsaron a que estuviera en el deporte. Tuve el orgullo de representar a mi ciudad, Caborca, varias veces en fútbol, en béisbol, a Sonora. Tuve el orgullo de portar la camiseta de Sonora en fútbol, en algunos nacionales. Y me dejó muy buenos y gratos. Fundamentos. Así de fundamentos. Y, bueno, pues, así tratamos de manejarse en la vida, ¿no? Y yo creo que, pues, poniendo un poquito de ganas y, sobre todo, siendo ahí ejemplo en el servicio público, es como podemos inspirar a que otros jóvenes participen y que no esperen a que alguien les diga lo que les corresponde hacer, sino que el mismo joven sepa qué es lo que le corresponde hacer y que tome su responsabilidad generacional. Todo llega a su tiempo. Yo creo que... Hay que estarse preparando para eso, ¿no? Yo creo que hay que tratar de siempre anticiparse en nuestros tiempos, ¿no? Por lo regular siempre pensamos, bueno, a los 40 nos tocará ya ser abuelos, quizás, o a los 30 nos tocará ser padres, o a los 27 nos tocará tener un buen empleo. Yo creo que siempre hay que pensar más rápidamente para que puedan llegar esos tiempos lo más rápidamente posibles, ¿no? Acercarlos lo más rápido al presente. ¿Cuáles son tus estudios, Darío? Universidad. Soy contador público, agradecido a la Universidad de Sudora, orgullosamente. Magnífico. Gracias.